Las universidades españolas han celebrado su cuarta campaña conjunta enmarcada dentro de la REUS, la Red de Universidades Saludables. El objetivo es promocionar la salud, potenciar el desarrollo humano y mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. Con el reparto de fruta de temporada y la segunda edición de un concurso de fotografías en Twitter, se ha dado visibilidad a esta jornada. El motivo fundamental de organizar este día o el leitmotiv se basa fundamentalmente en demostrar lo importante que es la alimentación o la utilización de fruta en la alimentación, mejor dicho, y eso es fundamental. Y la Charcia a nivel español se ha marcado un reto realmente ambicioso de realizar 5.000 extracciones de sangre en todas las universidades que están adheridas a la red española de universidades saludables. Conseguir nuevos donantes jóvenes ha sido el objetivo del reto, pero donantes de sangre no es lo único que se necesita. José Marzala ha aprovechado este día para recordar también la necesidad de aumentar el número de donantes de médula. La gente tiene que perder el miedo a que esa donación o esa extracción de parte de médula o se provoque algún tipo de dolor. Es indolora y creo que es una apuesta muy importante porque realmente deberíamos acabar planteándonos disponer de una buena base de datos de médula para que los trasplantes de verdad fueran o alcanzaran a mayor grupos de población. El reto 5.000 ha sido respaldado por más de 20 universidades de 15 comunidades autónomas.